¿Un gigante europeo busca llevarse a Echeverry? Habla Nación River, vamos por más noticias de River, antes de ver este video suscríbete al canal y deja tu like y activa la campanita para recibir noticias todos los días. A pesar de que el mercado de fichajes europeo ya ha cerrado, los equipos continúan explorando oportunidades, y uno de los nombres que ha surgido es el de Claudio Echeverry, la joven promesa que ha tenido pocos minutos en River Plate. A pesar de que el mercado de fichajes ya ha cerrado en Europa, la búsqueda de talento no se detiene, especialmente por parte de los clubes más poderosos del continente que están constantemente en la búsqueda de jóvenes promesas, especialmente en el fútbol sudamericano. Estos clubes tienen su atención puesta en jugadores con un gran potencial que aún no han tenido la oportunidad de establecerse completamente en el fútbol profesional, pero que tienen el talento y el potencial para convertirse en futuras estrellas. Claudio Echeverry es uno de esos jugadores que encaja perfectamente en este perfil. A pesar de su debut en River Plate y el entusiasmo que ha generado entre los fanáticos desde que mostró sus habilidades como jugador infantil, Echeverry actualmente se encuentra en una situación en la que está siendo eclipsado por otros jugadores con características similares pero más experiencia. La llegada de Manuel Lanzini en el último mercado de fichajes y el inminente regreso de Gonzalo Martínez, que cada día está más cerca de volver a jugar oficialmente, parecen haber relegado al joven talento millonario. Además, Echeverry no ha tenido muchas oportunidades de juego en el equipo de reserva para mantener su ritmo de competencia. Sus últimos minutos en el primer equipo fueron el 27 de julio pasado, en el cierre del último torneo contra Racing, acumulando solo 75 minutos en cuatro partidos, todos como suplente. En las últimas horas, el portal Calcio Mecato ha informado brevemente que un club importante de Italia, la Juventus, está siguiendo de cerca la situación de Claudio Echeverry. La Juventus, que se está preparando para despedir a Paul Pogba, ve en Echeverry a un posible sucesor en un futuro cercano. Aunque aún no se ha presentado una oferta formal, se han iniciado los primeros contactos con el entorno del joven futbolista. Esta noticia ha generado preocupación en River Plate, donde temen una posible salida rápida de esta prometedora joya de su cantera. Gracias. Gracias.